Hola, ¿qué tal? En este nuevo video sobre recomendaciones de libros les voy a mencionar algunos libros que se leen de forma diferente. ¿A qué me refiero que se leen de forma diferente? Bien, que cambian ligeramente su forma en cómo uno puede interactuar con el libro. Bueno, normalmente nosotros tomamos un libro como este de Julio Cortaza que se llama Rayuela y comenzamos a leerlo desde la primera página y continuando con la segunda, tercera, cuarta página. Pero bien, tomando como referencia este libro, a la hora de que lo abrimos, tenemos en esta primera página lo que le llama el tablero de dirección, donde nos hace la sugerencia de cómo leer este libro. Les voy a leer lo que menciona el tablero de dirección. A su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir una de las dos posibilidades siguientes. El primer libro se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión u olvido, bastará consultar la lista siguiente. Y aquí podemos consultar la lista del orden de los capítulos del segundo libro. Es el libro de Rayuela de Julio Cortázar. Otro libro que se lee de forma diferente es este de Milor Adpavik, pieza única. Y este libro es una novela policiaca. Esta es la novela. Está bastante delgadita, en un mes fácil lo puedes leer. Y viene acompañado con un cuaderno azul, que es el cuaderno del inspector superior. Entonces en esta novela puedes ir leyendo el libro y además puedes estar chequeando las notas que toma el detective en su cuaderno azul. Bien, estos dos libros son como para jóvenes y adultos, pero también podemos encontrar libros para los niños, como es este caso, que se llama detective de fraudes artísticos. Incluso, este es un libro interactivo. Trae una lupa y es más o menos como un tipo cómic en el cual lo vas leyendo y te va invitando a resolver los diferentes fraudes artísticos con ayuda de la lupa. Y también aquí en la sala infantil puedes encontrar otros libros, como este, que se llama Los Holmes Buscando Pistas. Conforme vas leyendo el libro, en la parte de abajo de las páginas te va haciendo preguntas sobre la lectura, para mantenerte captivo y logras terminar de resolver las pistas. Bien, espero que este video les sea de utilidad. Si conocen otros libros que se leen de forma diferente, por favor compártanlo conmigo aquí en los comentarios del video. Y esperen el siguiente video sobre más recomendaciones de lectura. Nos vemos y hasta el próximo video.